Hola, hola, ¿cómo andas? Bienvenidas, bienvenidas, chicas pochoperas, pero con todos los brillos. Como nunca, ¿cómo andas? ¿Cómo nos vinimos hoy? Pero ni que, escúchame, ni que fuese la entrega de los Oscars, de los premios Oscars. Es que nosotras tenemos unas ganas de alfombra roja. Es que yo te voy a decir algo, no, tenemos ganas de todo, tenemos ganas de salir, tenemos ganas, claro, de fiesta. Entonces, nos desquitamos acá, venimos en nuestro programa y decimos, bueno, nos vamos a poner todo porque esta es una fiesta. Esta es una fiesta de cada jueves, este programa que amamos de hacer y que nos encanta, nos encanta y disfrutamos mucho. Que ustedes estén ahí del otro lado. Hay muchas cosas que son una fiesta. Que haya vuelto al cine también es una fiesta. Y hay un peliculón que se estrena hoy. Los fanáticos de Marvel yo creo que estaban tachando los días, así, mirá, como presos. Oíme, acá dentro del canal tenemos muchos, muchos fans de los superhéroes y de Marvel. Y tengo una que hoy agarró, hoy jueves me dijo, vos entendés que ya tengo mi entrada este fin de semana. ¿Ya sé quién es? Vuelvo a ir al cine y estoy desesperada porque la primer película que voy a ver en un año y medio es nada más y nada menos que La Viuda Negra, Black Widow. Obviamente es uno de los estrenos más esperados de 2021, es un gran tanque de Marvel. Déjame decir que es Gladys, nuestra maquilladora. Es Gladys y le mandamos un beso, un beso enorme para ella. Que ama la mujer maravilla, Black Widow, todo lo que tiene que ver con eso lo sabe exactamente. Bueno, cuestión es que hay mucha expectativa obviamente por la película de Scarlett Johansson porque es la primera vez que finalmente La Viuda Negra, el personaje de Natasha Romanoff, interpretado por Scarlett Johansson, tiene su propia película que igual convengamos. Es una precuela, ¿ok? O sea, vamos a empezar a conocer un poco lo que es el origen de este personaje que por supuesto descubrimos en la saga de Avengers, de los Vengadores. Sí. Obviamente también el hecho de que sea dirigida por una mujer la película no es un detalle menor en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, del empoderamiento femenino, con este tipo de figuras, personajes tan emblemáticos. Lo hemos visto con La Mujer Maravilla en ambas películas. Y bueno, ahora con el gran estreno entonces de La Viuda Negra que ya a partir de hoy está disponible en cines. Obviamente, yo ya lo dije, lo vengo adelantando. Pues ya lo viste además, seguramente. La vi, tuve la posibilidad de verla y la verdad es que me encantó y yo sé que los fans de Marvel la van a ver y van a estar enloquecidos. Y guarda, porque después de esto los fans se preguntan, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo hacemos? Ya la quiero ver dos veces porque soy recontra fanática. No, bueno, eso me habla. Voy al cine y la podés ver en Disney Plus. Y quiero ver en Disney Plus. Y quiero ver en Disney Plus también. En Disney Plus, obviamente, en Disney Plus la podés ver. Pero los fans, no, a lo que digo es que los fans obviamente ya se están preguntando, queremos más. O sea, ¿viste? Como que tipo hay que saciarlos, como que me entendés. ¿Vos decís que viene la segunda? A ver, dicen que quien podría sucederla de alguna manera y como continuar con el legado y todo es justamente Florence Park, que en la película, es esta actriz de origen británico, que en la película es la hermana de Scarlett Johansson, la viuda negra. Entonces que la próxima película sería basado en el personaje de la hermana de la espía rusa, Natasha Romana. Yo creo que están haciendo mucho, Barbie, ¿no? Porque pensemos en el Joker que fue precuela. Claro. Pensemos también que La Mujer Maravilla ya tiene dos películas en su haber. Es lo que se viene, es la tendencia y vos tuviste el placer además de hablar con las dos. Charlé con ellas tremendo. Tuve la posibilidad de, bueno, como siete minutos a hablar de todo. Eso es un montonazo. Es mucho. ¿Vos decís que me dieron mucho tiempo? Es mucho. Sí. Me habían habilitado cuatro minutos. Después me dicen, che, hubo un cambio. Un poquito más. Un poquito más. Yo dije, ah, bueno, pero esto es hermoso. Pero qué bien. Divina. Y como no eran una, eran dos figuras, había mucho para hablar. Muero por verla. Así que bueno, convencí. Te voy a decir algo. Voy a abrir un paréntesis y se lo cierro para el directo. Dígalo. No solo me gusta mucho este plano, pero me gusta mucho como estamos lookeadas así de brillo en esta noche de jueves. Sí, sí. Bueno, en la fiesta de Pochocleras, te digo. Estamos como para desfilar y todo. Hoy estamos con todos los brillos, con todas las luces. Pero mirá la espaldita que tengo ahí. Dini, estás espléndida, Fer. Te estoy mirando en el monitor y me gusta mucho cómo estás. Divina. Divina. Y ¿sabes quién es más divina que nosotras? Mucho más divina ella. Scarlett Johansson. Y Florence también. Ambas. Charlet con ellas. Gran estreno. Viuda Negra. Black Widow. Exclusivo. Único en medio en toda la Argentina. Charlando. Uy, me metí en tu plano. Mirá. Único en medio charlando con Scarlett Johansson. Te quiero ver ya. Las protagonistas de Black Widow. A ver. No sabes todo sobre mí. He vivido muchas vidas. Hola Scarlett. Hola Florence. Es hermoso. ¿Veis? Hola. Hola. Tu vestido es increíble. Oh, thank you so much. Oh, wow. It's got a whole thing on it. Yeah. It has. Yeah, I put my best, I put my best suit for you, ladies. Yeah. It's amazing. Well, first of all, congratulations. I got the chance to see the movie a few days ago. I think it's incredible. Honestly, so much action. I mean, you guys are rocking. So how exciting is for you, Scarlett, to have your own Marvel movie. I mean, how does it feel? What does it mean for you? It's pretty surreal, I have to say. I mean, it's the culmination of 10 years of work and I'm still kind of in disbelief that we did it and it's directed by Kate Shortland and I got to work with Florence and Rachel and David and, you know, be able to tell this story that is really empowering. Where did you think I was all this time? We have unfinished business. Florence, how is it for you to be part of this Marvel and word? I mean, is it as magical and so real as we all think it is? Yeah, it's so magical. I mean, first of all, I'm so grateful that it's, you know, I'm being welcomed on this film. I think I don't take it lightly that I had the opportunity to work with Scarlett Johansson. I don't take it lightly that I had the opportunity to work with Kate Shortland, Rachel Weisz, David Harbour. Like it's that in itself is awesome. And then put it in front of a film that is, means so much to so many people. So many people have waited for this film of Scarlett's. It felt, it did feel, and it still does feel very magical. So Black Widow, as we know, it was filmed in different places and spots such as Guidafest and Morocco and Norway, New York. Which one was your favorite spot and where did you have the most fun and why? Travel has a whole other meaning now than it did before. But I mean, being in Norway was incredible. Just the, it's such a beautiful place, like majestic place to be. And we were in really remote locations, which was just amazing to see. So is it true that Chris Evans was the very first person who actually called you to tell you how amazing the trailer of Black Widow was? Chris? Yeah. Uh, I have to look back on my Avengers text chain, which I do have. Normally, I would say the first person that would call out something like that is usually Robert. Because he's just the most sentimental guy. He's always on top of everything and always lifting everybody up. And then Chris probably is like the second person. So this is a tough question for both of you. Okay, this is confession time. Obviously taking Black Widow out of the running. Who are your favorite Marvel characters? I, I love Tony Stark. I just, I do find him really funny. And he's such a relief. Um, Loki, love a bit of Loki. Whenever he comes on screen, I'm like, oh dear, this is gonna be amazing and totally delicious. Uh, I'm a big Okoye fan. I was super excited that she got a great storyline in Black Panther. Could you think that you could have done this movie probably ten years ago when you started off in the Marvel Universe? I think this movie really is reflective of the time that we're living in. Um, that's what makes it feel so fresh, you know? And I, I think the studio really was able to, you know, they, they got, they stepped up and, uh, you know, they were able to wrap their heads around the message of this and support it in a, in a way that, you know, I think is really reflective of what's happening now. Thank you so much, Florence. Thank you, Scarlett. We love you in Argentina. Honestly, we love you. We are big fans of you and your work in every movie that you have done. So, well, hopefully you can be here sometime. For sure. One thing for sure. I'm done running from my past. 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 Are you, are you, are you, are you, are you, are you? Are you, are you, are you, are you? No, I have been running from my past, like, the makeup, it was done by myself. I was sent out at the 12.30 in the media in front of the campus, I was looking at the hand with them and when I was in touch, I used to connect the Zoom and tell me, Barbie, no, what do you see at the time when you are connected? How, it was at the 12, no, 12 in Los Angeles, like five hours a day. No, it was not maybe. Well, it was. It was like, well, the notes are relatively good. But, well, it was more like that it was after. Yes. You know, you know, since you die there were a memory, no. a la nota, atiné a sacarme una foto, ¿viste? Hacer como la gran selfie para guardar un recuerdito, compartirlo en las redes con todos ustedes. Y atiné a hacer eso y cuando me acerqué al teléfono, bueno, ven, metí el de donde no era. No me pude ni despedir de Scarlett Johansson, porque quedó ahí como pum, trunco. Y bueno, haciendo esas cosas. Muy linda nota, muy simpática. Lina charla. La verdad que sí, lo disfruté mucho, así que gracias Disney una vez más por darnos esta nota exclusivísima, porque entiendo, posta, fuimos el único medio elegido para poder hablar con Scarlett Johansson y con Florence acerca del estreno de la Viuda Negra Black Widow a partir de hoy, oficialmente en todas las salas. Y también, por supuesto, en Disney Plus. Sí, oye, tenía un secreto ella guardadito. Sí, mientras que vos la entrevistabas, hay algo que no te contó. No, bueno, pero... Arrancamos con este Joe Bispo Choclero, por favor. Sí, claro que sí, nuestra sección de noticias. ¿Qué notición? Yo no puedo creer, tenía a la estrella de la noticia. Frente a frente. Y cuestión es que una vez que la entrevisto, mirá, a los dos días se da a conocer la noticia de que está esperando su segundo hijo. ¡Ay, pero hijo! Así te hago, mirá. Sí, Susana. Claro que sí. Bueno, en realidad es el primer hijo con Colin Joss, que es comediante, que es actor. Estaba en Saturday Night Live. La pareja fue en uno de los programas, digamos, más emblemáticos de la televisión norteamericana, de humor, de todo. Una vez cuando Scarlett está invitada a conducir, a ser como la host oficial del programa, de Saturday Night Live, ahí es que lo conoce a él, que es uno de sus comediantes más emblemáticos. Me gusta mucho la historia. Me gusta esta historia de amor. Sí, 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 sí. Me gusta. Vos sabés, Barbie, que hubo un indicio que obviamente despertó los rumores de este embarazo. Y es que ella, más allá de las notas que sí dio para Black Widow, por ejemplo, no asistió a eventos de presentación de la película. Y vos sabés que esto lo tienen arreglado por contrato en general. O sea, lo estaba ocultando hasta el último momento. Y fijate que lo poquito que hizo, lo hizo de manera virtual, con planos cortos. Es tan linda. Todo lo que pudo, lo ocultó. Tan linda, tan linda. Y encima no le pasan los años. Está igual que Match Point, o sea, que sus comienzos. Hermosa noticia que Scarlett Johansson está en la dulce espera. Gran momento. La estrella de Black Widow y encima embarazada, ¿no? Divino. Bien por ella, bien por ella. Hay otra noticia, Barbie, que obviamente acaparó la atención de todos los medios internacionales esta semana y tiene que ver con la partida de Rafaela Carrá, la bellísima, talentosísima Rafaela, que falleció esta semana a los 78 años. Y lo digo también con una sonrisa porque nos quedamos con todo lo que nos regaló, la cantidad de videos que vimos esta semana de ella bailando, de ella cantando, porque si hay una... Es lo que explota mi corazón. Pero cara, 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 hay que ir al sur. Mirá qué lindo esto. Mirá qué lindas imágenes que tenemos. A ver, estamos hablando del gran ícono del mundo del espectáculo de Rafaela. Y por supuesto es lindo recordarle eso con música, con alegría, con todo lo que significó no solo para los italianos, para toda Latinoamérica. Fue una gran figura. Bueno, Susana Jiménez le dio la carrera a... Bueno, es que... A ver, inicialmente... Porque su programa es igual. No, es que inicialmente fue así. En los años 80, Vídeo García, que era el productor histórico de Susana Jiménez, va y compra los derechos del programa y estaban buscando emular justamente el mismo programa tan emblemático de la televisión italiana como era pronto Rafaela. Pronto Rafaela. Mirá todo lo que hizo Rafaela. Queremos correrlo, lo vamos recorriendo juntas. Porque fueron más de 40 años de carrera, 25 álbumes de estudio, 25, así como escuchaste. No solo conductora, bailarina, sino también obviamente una gran cantante, 60 discos vendidos, en realidad 60 millones, millones de discos vendidos. Y te dejo el último... En la época que se vendían discos, ahora son todas reproducciones, obviamente las plataformas y todo. ¿Y qué me queda pendiente? Ah, las más de 80 producciones de cine y televisión. Y nada, la verdad que hay muchos momentos para recordar con esta gran figura que tenía, según cuentan y quienes la conocieron, un ángel, un brillo especial muy característico. Viste esas personas que traspasan claramente la pantalla. Curioso que... Mucho carisma, más allá de lo estéticamente linda que era, ¿no? Por supuesto. Hubo mucho hermetismo en torno a la enfermedad que padeció Rafaela en los últimos años. O sea, hasta el momento no se supo exacto cuál era la enfermedad que atravesó. Sí se sabe que la última... Aparentemente un cáncer de pulmón. Claro, pero nadie lo confirmó. No, no, es verdad. Su última prisión pública fue en el 2016. Ella estaba como jurado en la voz italiana. Y ahí es que se aleja justamente cuando, bueno, empieza lamentablemente a padecer esto. Sí, y entre otras cosas, no, perdón, Fer, lo que quería acotar, perdón, amiga, así no me olvido. No, no, no. Que veía la entrevista que le había hecho el gran e inolvidable Jorge Ginsburg. Ella hablaba de su elección de no haber tenido hijos, que ella sentía que ella tenía millones de hijos desparramados en el mundo por todo el cariño, ¿no? Que se supo ganar a través de sus programas y todo. Pero que, bueno, ella por sobre todo valoraba la libertad que manejaba y la libertad que tenía. Dicen que era una tía muy presente, que tenía cinco sobrinos que la acompañaron hasta el último momento. Pero, bueno, hablaba todo el tema de la maternidad y, bueno, cómo obviamente se dedicó en cuerpo y alma a su carrera y todos los frutos y el amor que también, por supuesto, recibió de sus fans, ¿no? A lo largo de todos estos años. De parte del público y también de parte de sus colegas, de quienes la entrevistaron. Porque ella, por supuesto, también estuvo acá en la Argentina. Sí. Y en qué show podía estar si no era... La noche del 10. En el mismísimo show del 10, ¿eh? Esas imágenes que han repasado también durante toda la semana. Ese encuentro glorioso entre Diego Maradona y entre Rafaela Carrá. Lo vemos, lo compartimos con ustedes, porque lo tenemos ahí para compartir. ¡Aplausos! 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 Explota el grito mi corazón, explota el corazón, explota el corazón, libre, 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 explota el corazón, explota el corazón. Explotó el rating, me acuerdo, esa noche, la noche del 10, con la presencia de Rafaela, con Maradona, y hay que reconocer también algo, 2005 fue, y estamos ahí, mediados del 2000, seguro. Hay que reconocer que esta gran habilidad que ella tenía para hacerse amiga de todos estos artistas internacionales que visitaban su programa, ella entablaba relación con la mayor parte de ellos. Sí, era para que le confiesen un montonazo de cosas. Y entre otras cosas también la escuché hablar acerca de Frank Sinatra porque ella tuvo su coqueteo con Hollywood, estuvo con Frank Sinatra y también hablaba de por qué no terminó de echar bases en Hollywood teniendo la oportunidad de participar de diferentes películas como Sofía Loren y proyectos y todo. Y ella dijo que porque nunca se drogó ni nunca bebió ni consumió. Mirá, fuerte esta declaración. De hecho fue en el 2020, me sorprendió para el diario La Nación. Fue tipo la última entrevista que dio Telefónica en plena pandemia y todo y había hablado de que justamente decidió no meterse de lleno en el mundo holugudense por todo lo que podía llegar a implicar la vida de excesos. El precio que tenía que pagar. Exactamente. Y cómo terminaron muchísimas estrellas. Ni hablar. Claro, que ya no están lamentablemente. No, y dijo, le preguntaron si era simpático Frank Sinatra y dijo conmigo siempre fue muy amoroso, fue muy simpático, pero tengo que reconocer que con el resto no. O sea, como era un ortío a mala onda, ¿cómo lo recalca la serie de Luis Miguel? Frank Sinatra, es verdad. Porque la serie de Luis Miguel cuando lo muestra Frank Sinatra, la verdad que es medio desmala la onda. Viste cómo lo trata al mismísimo Luis Miguel, que en ese momento, bueno, ya tenía su carrera medio... Tres días de funeral en Italia para Rafaela Carrá, lo cual nos marca la importancia que ha tenido en ese país y en el resto del mundo, ¿no? Porque de hecho, bueno, estamos a medianoche del jueves, la siguen despidiendo y mañana viernes ya le dan la despedida final. Un beso, pero mirá, así desde el corazón para Rafaela, ¿eh? Al cielo. Al cielo, al cielo, obviamente, porque nos ha marcado a todos. Ni hablar. Se vienen también nuevas ficciones, Barri. A ver, contá un poquito. Este show bispo choclero repasando un poco las noticias. Hay una que yo estoy esperando y es esta. ¿Cuál? La estoy esperando mucho. El Reino con un elencaso argentino que ni te cuento, ¿eh? A ver, ¿quiénes están? Diego Peretti, Chino Darín, Mercedes Morán. Está, digate. Creo que ya compraste, ¿no? Está, está. ¿Por qué? Porque se trata de la historia de un candidato a la presidencia de la nación que es asesinado. Y ahí está el punto en cuestión, porque claramente es un policial, es un thriller. Mirá, la estamos viendo también a Nancy Duplá. Ahí veíamos la imagen de todo el elenco, una de las ficciones más esperadas de este 2021, que vamos a ver por Netflix próximamente el 13 de agosto. Con esa fecha y con esa luz de esperanza, ya la tengo ahí agendadita. Y ya te digo que una vez más terminó Chicas Pochocleras. No, pero si no falta una nota que hiciste. Ay, tenés razón. Pero si querés irte, bueno, te la presento yo. Es el estreno de... No, mentira, dale. Faltó tu nota. Chicos, chicos, me mareo yo. No, ahí sigamos, pero claro, claro, es Loki, la película. Pero sí, por supuesto. Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de hablar con Kate Heron, que es la directora de Loki, de esta serie que también está volviendo locos a los fanáticos de los superhéroes. Mirá, este programa... Están enloquecidos. A una semana, ¿no? Del final. Una semana de los capítulos, claro. Porque son seis capítulos que fueron entregados una vez por semana. Salen los miércoles. Los miércoles se convirtieron de alguna manera en el nuevo día de estreno para todos los fans de los superhéroes. Sí. Combo redondo este programa, ¿eh? Black Widow y Loki. Él es nada más o menos... Combo Marvel. Combo Marvel, exactamente, que Tom Hiddleston es el protagonista. Es este villano que todos quieren, porque por más que tiene la maldad en sus venas, de todas maneras es querible, es querible. Es el rey del engaño, así lo llaman. Precisamente porque él puede simular lo que quiera. Pero acá, en esta serie, en realidad nos vamos a encontrar con un Loki que está un poco limitado de poderes. Es una suerte de cárcel, en donde se encuentra con Owen Wilson, con este mundillo paralelo. Pero, 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 hay una luz de esperanza porque él tiene el Tesseracto. ¿Qué es el Tesseracto? Una piedra que le va a permitir viajar en el tiempo. Que no es el tercer acto, como los chistes de Alec, perfecto. Exactamente. Pero se asimila bastante, ¿viste? Tercer acto, todo junto, todo junto. Una piedra azul que permite, que permite viajar en el tiempo y que obviamente es muy codiciada. Loki nos muestra el lado humano de este villano, de este superhéroe, hermano de Thor, en el universo Marvel y en el universo de los Avengers. Y como les decía, tuve la oportunidad de hablar con su directora, que es la misma de Sex Education. Así que, obviamente, ese humor ácido está también en Loki. Me encanta. Kate Heren con nosotras, para chicas bocha claves. A ver. Hola Kate, felicitaciones por dirigir esta increíble serie. Sí, ha sido una experiencia muy cambiante para mí. Siempre he querido dirigir un gran género y me siento que tengo la oportunidad de hacerlo aquí. Y estoy muy agradecida. Sí, se siente bien. ¿Tienes un gran fan de los cómics o los superhéroes cuando fuiste un niño? Yo diría que en términos de Marvel, yo era un gran fan de la película de X-Men. It used to be on The Mornings, cuando era un niño. Y creo que esa fue definitivamente la primera cosa en términos de Marvel que me dio a entrar en sus cosas. Creo que con Loki, yo amo los cómics de Loki, pero también amo la performance de Com's. Como todos, ¿verdad? It was so exciting to see Kevin Feige building this massive universe through the movies. Well, I don't like to talk, but you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Talkie, talkie. We know that you have an amazing sense of humor, which we could appreciate in sex education. Is there going to be any comedy scenes in Loki? I imagine that yes. Like, yeah, my background's in comedy, so it definitely, definitely did find a way in, I would say. And particularly in the first two episodes, but across the show, I think for me, like the shows I love, they kind of have that fun balance, right? It's like a mixture of comedy and drama. I read that you took some inspiration from the Teletubbies. Is that true? Yes? Yes. Really? Explain me. It's so funny because I've mentioned it once and everyone was like, it's her main inspiration. And I was like, oh, Lord, people are going to be like, who is this woman? Like, why is she? But yeah, no, it is a reference I have. It's a visual reference and it's for a particular episode. And anyone that knows the Teletubbies, they'll know when they see it. There are a lot of people wondering if watching Thor is a must to understand this show. Do you think so? I don't know if I can comment on it. Thank you so much. See you next time. Bye. Brother. I'm down. You'd better be ready. You'd better be ready. No, 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 no. ¿Cuánto aguantamos? ¿Cuánto aguantamos? 24 horas de corrido hablando como hablamos nosotras? Yo te digo que ya estoy sin aire, prácticamente necesito tomar algo. Agua. Agua, sí. Bueno, ¿nos vamos a tomar agua? Dale. También podríamos tomarnos algo. Con este brillo y todo, un champancito, un clerito. Y va a decir, no, un espritza, pero vos me prometiste el jeep. Sí, vengo prometiendo un encuentro pochoclero, vengo vendiendo humo, chicos. Vende un humo tremendo. No, no, tremendo. Lo mío es vende humo. ¿Sabes lo que pasa? Es espuma. No da basto. Es espuma. Tiene tanta vida social, Barbicimos, que no da basto. No, y ahora en pandemia, ¿sabes cómo aflojé? Me quedo tirada. Pero ya lo sé. Si yo mirando series y mirando pochoclero. Oíme, hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos, como siempre, y estar del otro lado. Y por supuesto. Los queremos mucho. Escuchen. Próximo jueves. Sí. Y recuerden, la rete, los viernes a la una de la mañana. Y además, arroba barbicimos ok. Arroba arenafer. Y arroba chicas pochoclero. Por supuesto. Por supuesto. Siempre leemos y vemos todos sus mensajes. Y otra cosa, ¿qué es? No, que tenemos entrevistas las próximas semanas. No se pierdan los programas porque tenemos. Con Emily Plant, el estreno de Un Lugar Silencioso. Estamos como locas porque extasiadas porque volvió el cine, vuelve los estrenos, vuelve las películas, vuelve las entrevistas. Y además tenemos notas presenciales que hiciste en su momento. Claro, con el actor de Peaky Blinders, Kylian Murphy. Tenemos entrevista con Emily Plant por Un Lugar Silencioso. Con La Roca. También. Por una película Jungle Cruise de Disney. Bueno, tenemos de todo. De todo. Así que hay pochocleras para rato. Quédate porque hay mucho más chicas pochocleras. Chau. Chau.